El día de hoy voy a ponerle a mi coche finalmente el mapeo de Pops and Banks Que si estoy de acuerdo es un cambio que ya me tardaron a hacer Y creo sin duda se va a hacer con la persona correcta Y un poco de música para ambientar al mundo En verdad algo muy clásico de la Ciudad de México es el tráfico Creo que es lo que más nos identifica El tráfico entre capitalinos Y bueno amigos finalmente el lugar ya llegamos Y aquí está nada más y nada menos que el buen Michel ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? Un gusto hermano ¿Cómo estás? Y es que amigos la verdad Michel es un gran carnal que me habían recomendado mucho Que en especial tú puedes flotar hacer que el coche escuchara mucho mejor, mucho más rico Pero al igual que mis amigos creo que tenemos la misma duda Exactamente ¿Qué es un mapeo de Pops and Banks? Mira como tal lo que se hace en estos coches cuando tú sueltas el acelerador Los inyectores se cortan, entonces deja inyectar gasolina Lo que se hace en estos casos es elimina ese corte de gasolina Para que la gasolina que no estaba inyectando se vuelva a inyectar Solo cuando sueltas el acelerador y se retrasa la chispa De manera que tienes menos compresión, tienes una loción menor Y obviamente toda esa gasolina cruda digamos se va al escape Llega al escape caliente, se corta en el escape y es lo que se escucha como Pops Qué gran explicación amigos O sea y en términos sencillos para que lo podamos entender un poquito más Es hacer que tu vehículo, que tu motor se petardea aún más Esto efectivamente aprovechando la gasolina cruda Y haciendo que a través de la bojilla tenga mayor combustión Exactamente Y bueno amigos aquí la nave de este Michel Es nada más nada menos que un hermoso Cupra Que tiene bueno, tiene bastantes cosas Hasta que Michel nos platique un poquito de qué es lo que tiene Que Michel le comentaba que este Cupra ronda más o menos 400 caballos Imagínense, 400 caballos en un Cupra Es increíble en serio Bueno brother, haz rugir a esa bestia Literalmente estás cocinando palomitas, ¿eh Michel? Esto que hemos hecho ahorita amigos es un equipo para leer las computadoras y volverlas a reescribir O sea, hacer que el mapeo se pueda activar en este caso Hasta el estuchito de Michel, bien cuidadito No queremos que se dañe Exactamente, no queremos que se dañe este aparato que en verdad hace magia Vamos a ver tu compras Hazlo de mí, hazlo de ti Sí tienen lleno de archivos, ¿eh? No, estos son los que he hecho lo más espacial Dice Pac-1 Pac-2 Pac-2 Y estos por ejemplo, estos mapeos, ¿de dónde vienen? ¿Son de aquí? ¿Son nacionales? ¿Son cultos? Como tal yo los hago desde cero Y bueno amigos, hay muy buenas noticias aquí ¿Cuál es eso Michel? Sí se puede modificar Sí, el archivo sí se va a poder modificar Es que además amigos, algo muy padre de esto es que es una base de datos exactamente Que el coche tiene un código, tiene una especie como de IP si fuera una computadora Que se puede ir modificando y trabajando En este caso Michel, vean cuántos tiene nada más de esta pura semana Yo diría que son poquitos, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Ya tienes más poder que lo que tenías antes al máximo Entonces aunque tú veas a las 3 mil vas a tener más potencia que lo que tenías antes a tu máximo Y aunque le des hasta las 6 mil vas a tener más potencia que lo que tenías antes al máximo a las 4 mil Es que además de que el mapeo se puede activar Es de que también las RPM finalmente se van a liberar En este caso mi vehículo, nuestro coche, el coche que tanto queremos Permite únicamente subir hasta la 4 mil revoluciones Porque el coche está solamente prendido en switch, en neutral Y en este caso amigos, podemos llegar aproximadamente a las 6 mil, 6 mil 500 Que de todos modos ya es una gran ganancia ¿Y con la repro qué más pasaría Michel? Ah, tengo un montón de potencia más Todo, todo esto son los mapas de tu computadora Ahorita vamos a buscar los adecuados Para modificarlos Y lograr el costo más No, tienes muchísima información todo lo que trae Y bueno amigos, ahorita vamos a ver junto con Michel Los mapas de chispa y los mapas de gasolina Para que veamos cómo se modifican En este momento después de aproximadamente 5 a 10 minutos Ahorita con Michel, estamos viendo ahorita este archivo Este mapeo Que según me comenta Michel, estamos aprovechando aproximadamente El 70% de la potencia para poner este mapeo Platica a Michel exactamente qué hicimos ¿Cómo estamos? Mira, por ejemplo No sé si viste este mapado de aquí Esto se dedica a limitación, por ejemplo, del pedal Para no hacerte el cuento largo, esto es lo que va a controlar la gasolina Como tal aquí se modificaron parámetros para que tenga más gasolina Igual acá si me muevo y te voy para acá Todos estos mapas que se ven aquí son la chispa Antes era lo azul, ahorita está en rojo, se redujo Justamente para causar el efecto de los pops Y acá tenemos limitadores, etcétera Regresamos a chispa Y terminamos con más mapas de gasolina Todo esto ya cuando se junte Ahorita que se ponemos el archivo es cuando ya va a causar los pops Entonces ya esto está a un nivel digamos ya alto de pops Si va a sonar bastante fuerte A ver qué tal Y ahorita me gusta algo que me platicó también Michel Es que precisamente de esto hay dos triangulitos Como piquitos, como onditas Pues aquí las que se modifican son el 0% y el 10% de pedal Aquí es 20, 30, etcétera Aquí hasta aquí llegas al 100 Mientras más abajo, mientras más arriba el porcentaje de pedal Más baja debe estar o más alta, etcétera Aquí lo que se da es solo modificarlo cuando tú sueltas el pedal Porque si lo modificaras a la hora que vas a fondo Perderías potencia Se modifica ahora sí para que tú solo pises, sueltes y ahí es cuando truene Entonces tendríamos en teoría una mejor respuesta del motor ¿En teoría? Sí, del turbo, sobre todo entrecambios ¿Quieres ahorita ya que empiece el plaseo? Ya le daba ¿Quieres que no le haga cagado? ¿Qué hiciste, brother? Ahora sí listos Ya, ya, ya vamos a empezar Aquí lo único que voy a hacer ahorita va a ser justamente sobreescribir el archivo Y bueno amigos, ahora sí el archivo ya se está sobreescribiendo Pues vamos a ver, ¿qué tal truena? Sí, va a estar bueno, ¿eh? Vamos a ver qué tal, a ver si hay flamas Aproximadamente está esperándonos entre 5 o 8 minutos para que esto quede ya listo Y finalmente podamos escuchar el mapeo ¿Qué me comentó Michelle, amigos? De que también eso se puede ajustar Y ahorita vamos a ver qué tanto potencia Cómo se puede escuchar mejor O incluso un poco más bajo a quienes no les gustan esto Y pues amigos, ya saben que esa es la idea Compartir esas cosas como estas Cosas extrañas, cosas curiosas Y esta es una de las más chidas Yo diría amigos Estos segundos son como de alta tensión Estamos solamente a 20 segundos Ya casi, ya casi, estamos a nada 15 14 Es como el contador de año nuevo, ¿no? También los juegos artificiales Y bueno amigos Ahorita vamos a probarlo Para que veamos cómo se escucha Con mucho mayor evolución Vamos a ver amigos Ahorita qué tal truena Y ahora sí amigos Vamos a ver mi coche Cómo jala Cómo lo puede manejar Ahorita Michelle Que tiene un Cupra Muitos peritos, ¿eh? Los sabores son, ¿no? Mientras más arriba le das Más duro truena Más duro truena Y te digo, por ejemplo Ahí no pasó de las 4.000 Si le doy hasta las 6.000 Les falta truena Más duro Ahí amigos, por cierto Si les gusta esto a ustedes También aquí Pongan contacto a Michelle En esta página Que les voy a dejar aquí En la descripción Y también en el propio video Para que puedan ir Y pues, quién sabe A lo mejor O puedan hacer algo Mejor con otras naves No, suena poca madre Tiene que ser aproximadamente Entre 4.000 y 5.000 revoluciones Para que sea como su mejor momento Ahorita, ¿no? Pero en teoría También en 6.000 debería de aventar Ahí está Qué buen sonido Con los golazos Haz de cuenta Que Dracar comió frijoles Algo así Exactamente Se comió un burrito Y la cayó mal Y ya Mira, ahí va otro Guau, amigos En verdad se escucha increíble ¿Quién hubiera pensado Que teníamos un petardeo Tan rico como este? Se escucha Pero en verdad Desde afuera, amigos No es choro Cambia bastante Y se escucha realmente increíble Otra vez Una vez más Ven, amigos ¿Cómo se escucha ahorita? Dracar Con el mapeo otra vez Guau En serio Qué rico se escucha, amigos Pero bueno, amigos Así fue otro video de hoy Espero que les haya gustado La verdad A mí me encantó Cambios como estos Y ya saben Que le diré Es compartir Para que ustedes Mejor que nadie Hagan esto junto conmigo Pero bueno, amigos Sin más que decir Hasta la próxima Cuídense Bye ¿Cómo se escucha, hermano? Poca madre ¿Cómo se escucha desde afuera? Pulta, padrísimo Escucha pero muy rico En serio Y bueno, amigos Ahora sí voy a probar a Dracar Ahí está Ahí está Se escucha rico, eh Qué bien Fíjate que no es choro Sí hay como una respuesta Un poquito más Diferente Sí, entre cambios Bueno, amigos No puedo decirles Que el vehículo Se siente más veloz Más rápido ¿Por qué no? Pero sí se siente un poquito más ágil Parece que no tiene tanto Parece que el despegue Es un poquito mejor Sí Tienes esas gasolinas de explosiones Aquí por abajo Estas explosiones en el turbo Mantienen espuleado el turbo un poco Ándale Es como Ajá Mira si quieres aquí Manténlo en primera ¿Aca? Ajá Para la izquierda Tú me guisuelta la en primera Sin dar el cambio Ahí está ¿Cómo se escucha, hermano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?